El Señor me decía, ¿por qué me buscas? ¿Me buscas para que te respalde? ¿Me buscas para que te use? ¿Me buscas para que te unja? ¿O me buscas porque me amas? Y entonces me acordé, o mejor dicho, el Señor me hizo acordar de un pasaje en el que había 5.000 personas que tenían hambre y el Señor multiplicó los panes y los peces y les dio de comer y cuando se saciaron, el Señor se marchó, salieron a buscarlo y dice la palabra de Dios textualmente en Juan capítulo 6 que el Señor, entendiendo las intenciones de su corazón se retiró al monte solo a hablar y el Señor me compartía esto en mi corazón que cuando le buscamos con una motivación equivocada Él se retira los vio y dijo, vosotros me buscáis porque comisteis el pan y os hacía éstis no porque me amáis y cuando buscamos a Dios con esa motivación motivación, tenemos su bendición mas no tenemos su corazón ¿Sabes que hay gente que sabe mover la mano de Dios que sabe tocar la mano de Dios pero no sabe tocar su corazón? Yo estoy seguro estoy seguro estoy seguro que si al día siguiente de esta multiplicación de los alimentos si al día siguiente el Señor tiene que volver a multiplicar los alimentos los vuelve a multiplicar y esta gente tendría la bendición de Dios pero se quedaría cifos en el corazón de Dios y creo lo digo con con lágrimas en mi corazón que a veces está pasando esto en muchas iglesias que tenemos la bendición de Dios mas hemos perdido su corazón había un pueblo de Israel que clamaba Señor queremos pan Señor queremos agua Señor que ahora queremos carne y el Señor merenda y hacían mover la mano de Dios pero había un hombre llamado Moisés que se puso aparte y era diferente a toda esta generación y el dijo Señor yo quiero ver tu gloria los demás pedían la bendición el decía Señor yo te quiero a ti y parece ser que ahora lo vuelvo a repetir nos hemos convertido en especialistas de hacer mover la mano de Dios pero hoy muy pocos pastor consiguen tocar el corazón de Dios cuando Dios dio a Moisés se emocionó y le dijo Moisés ven para aquí ven que ten la pena quiero estar contigo quiero mostrarte mi poder porque hubo un hombre que clamó de forma diferente no busquemos a Dios por el egoísmo busca a Dios porque lo amas no busques a Dios por sus bienes por los beneficios como decía el salmista búscalo porque deseas tener tiempo con él había un hombre llamado Zaqueo que se enteró que pasaba Jesús por ahí fue corriendo se subió a un árbol y en este árbol esperó a que pasara Jesús la palabra de Dios dice que cuando Jesús pasó por ahí se detuvo Zaqueo no le llamó Zaqueo no lo feó como aquel ciego hijo de David Zaqueo se quedó arriba pero cuando el Señor pasó por ahí se dio cuenta que había un corazón noble que él estaba buscando porque le amaba porque quería un encuentro con él no le buscaba porque quería la bendición lo buscaba porque lo amaba el Señor lo hizo bajar se fue con él entró en su casa y hay gente hoy en día que se está llevando al Señor a su casa porque lo está buscando con un corazón noble ¿cuántos quieren ser como este hombre? levantan su mano pueden decir para él aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios mira cuando busques a Dios bien sea en el culto o bien sea en tu casa no intentes impresionarlo no intentes impresionarlo con frases adornadas como hacía aquel fariseo había un hombre que entró y no sabía ni orar y solo decía Señor ten misericordia y el Señor escuchó aquel clamor de aquel hombre ¡qué bueno! no busques impresionar a Dios lo único que impresiona a Dios es cuando hay un corazón humillado y derretido delante de su presencia había un hombre llamado David que no tenía nada Miguel no tenía nada estaba detrás de las ovejas y el Señor le sacó de detrás de las ovejas y le puso en un reino y le dio corona y le dio dinero y le puso gente a su cargo y cuando este rey David se dio con todo eso dijo Señor si antes no tenía nada ahora tengo todo pues te voy a dar lo mejor y preparó un carro el mejor carro le preparó compró los mejores bueyes puso el arca encima y el arca empezó a llevar a los bueyes y el Señor puso una piedrecita en medio del carro y hizo que el carro tropezara y todo se viniera abajo y con esto el Señor le estaba diciendo David que yo no te he pedido esto no me intentes impresionar me gustabas más cuando estabas detrás de las ovejas que bueno y yo pudo ver a Dios cuando se salta todos los protocolos pudo ver a Dios cuando se saltaba estando en el lugar santu se saltó a Elí y se fue a la habitación a hablar con Samuel puedo ver a un Dios que deja el lugar santísimo donde estaba Caifás de sumo sacerdote y se marcha al desierto a hablar con Juan no busques impresionar a Dios humíllate delante de Él dime Señor yo hay veces y esto lo digo como